27 estudiantes de nivel elemental de 7 provincias demostrarán sus aptitudes en el concurso de guitarra Edgardo Martín que celebrará su séptima edición en Cienfuegos. Simultáneamente se celebra el festival que va a estar dedicado a Ñicos Rojas, uno de los grandes maestros de la guitarra, exponente fundamental del movimiento del feeling. Del 17 al 20 de este mes, cultores del instrumento de Pinar del Río, La Habana, Santa Clara y Santi Espíritus participarán en los conciertos organizados por esta multipremiada pedagoga, compositora Cienfueguera y creadora del evento. Vamos a hacer música de Ñicos Rojas en la inauguración del festival y en la clausura, no solamente la escrita para guitarra porque sabemos que Ñicos escribió música cantada. Tengo también invitados, va a estar el Duas y Son, Ingrid Rodríguez acompañada de Jesús Saura haciendo canciones de Ñicos Rojas también. Vamos a hacer versiones también a las escritas para guitarra sola porque Ñicos solamente escribió música para guitarra solista. La Orquesta de Guitarras Ensemble interpretará varias de sus obras más conocidas, todo un programa para incentivar la enseñanza del instrumento. Desde Cienfuegos, que yo me atrevo a decir que es una plaza bien fuerte en la guitarra, tratando de siempre mantener, de motivar a estudiantes, guitarristas en Cuba. Estamos en un momento de seguir trabajando, de seguir elevando el nivel. Cuatro días para enaltecer la obra de Ñicos Rojas y la Escuela Cubana de Guitarra. Ismari Barcia, Notizur.